gracias por continuar con nosotros está viendo buenos días nueva york y no hay nada pero nada mejor que la navidad de nueva york y una de las atracciones más populares son las espectaculares vitrinas de las tiendas de manhattan que cada año como ustedes saben atraen a miles de turistas y por eso es que nos vamos para la calle con rafa para mí la navidad es la mejor temporada del año no sólo por ser la época en la que nací sino porque prácticamente todo el mundo lleva una sonrisa que nos contagia a todos de felicidad pero qué tal la experiencia de disfrutar de toda esta magia en la ciudad más enérgica del mundo que le parece la navidad de nueva york no me parece algo fantástico y único es espectacular tratamos de venir casi todos los años en otros casos la nostalgia junto a toda esa alegría también se hace presente sí para mí también es una época bonita pero también a veces puesto es triste porque dejamos la familia en méxico y pues si me llegan a ver igual por ahí pues un saludo para mi hija que tengo 15 años que no la veo pero no se llama su hija mi hija se llama alejandra al escuchar esto les confieso que no pude evitar servir de hilo conductor ante este gran amor materno alejandra tú sabes que yo aunque estoy acá te llevo siempre mi corazón te quiero mucho a ti a mi nieto y ya soy abuela la navidad además de ser una época familiar por excelencia también es el momento perfecto para bailar sonreír y sobre todo para hacer todas esas cartitas que llevan nuestras peticiones para nuestro querido santa claus y que le vas a pedir a santa todo eléctrico y le voy a pedir una una ipo un 455 esta es otra de las grandes tradiciones que se acostumbran durante estas fiestas una de las tradiciones más grandes de la ciudad de nueva york es justamente tiendas como macy's bloomingdale sacks en la quinta avenida y muchas otras se esmeran en decorar sus ventanales contratan artistas vanguardistas y se esmeran año a año como si fuera una competencia y por supuesto los más beneficiados son los visitantes en macy's intentamos llevar mucha diversión de brindar una imagen familiar queremos ser coloridos y felices esa es la mentalidad que nosotros tenemos la navidad es una fiesta universal donde la alegría contagia al ambiente durante las pascuas prevalece la paz el amor y la generosidad y con feliz navidad en fondo sigo bailando con mis amigas de salvation army y los dejo a ustedes los estudios feliz navidad buenos días nueva york qué bonito todo esto este es un bonito paseo para disfrutar con los niños y toda la familia y lo mejor es que es gratis y bueno el niñito que salió ahí nada tonto no lo que pedía pero fíjate me llamó la atención esta señora mexicana que tiene su hija que no la ve hace 15 años y estos son los momentos más duros posiblemente durante el año que recordamos que es una fiesta familiar que queremos estar unidos y la separación pues por razones diversas no se da a mí lo que me gustó aparte de todo lo que han dicho es el swing de rafael por dentro con eso